de genital. Y también estamos aquí con María Soledad Gori. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Y acá, en la lucha. En la lucha. Sí. Propiamente, ¿no? Ahora nos vas a contar, ex pecaria postdoctoral del CONICET desafectada, postulante a CONICET 2018 desde el Departamento de Química Biológica del FECEN. Ahora nos vas a contar de la UBA, ayudante de primera de ese departamento, investiga la tolerancia materno-fetal y sus alteraciones en mujeres con aborto recurrente espontáneo y fallas en fertilizaciones in vitro. Bueno, y también vamos a tener con nosotros al doctor en Ciencia Política por la Universidad de París e investigador principal del CONICET en el Instituto Gino Germán y de la UBA, a Mario Pecheni, que es un investigador electo por el área de Ciencias Sociales y Humanidades por los investigadores y científicos del CONICET junto a Alberto Kornblit, ¿no? Que representa el Departamento de Ciencias Biológicas, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Bueno, mientras estamos en línea ya. Hola, Mario Pecheni, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días desde Córdoba. Desde Córdoba, sí, te escuchamos. Estamos con un tema de telefónica y escuchándote lo mejor que podamos, así que esperemos que no se corte. Contando, Mario, sabemos que hay una situación crítica en este momento en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, hoy Secretaría de Ciencia y Tecnología, y queremos saber cuál es la situación por la que están atravesando concretamente. Bueno, el CONICET, como ustedes ya saben y se podrán contar mejor de ahí en presente, desde varios años está desfinanciado y entonces es imposible tanto avanzar sobre nuevas líneas de investigación o con nuevas incorporaciones de la gente que se va formando como de mantener el día a día de la investigación. El presupuesto se va desvalorizando cada día, no hay una ley que garantice el financiamiento para la ciencia y la técnica y no parece a todas luces haber voluntad política para que este país tenga una política científica y tecnológica. Ahora, ustedes estaban leyendo y además hicieron un acto el 10 de abril y justamente el Día del Científico en el Polo de Ciencia y Tecnología y lo calificaron como cientificidio, es decir, como que desde el gobierno o desde esta secretaría, digamos, hay un nuevo masazo que puede llegar a ser fatal para el futuro de la ciencia nacional y que nos interesaría que nos cuente qué es lo que ha pasado con la cantidad de investigadores y becarios que han quedado afuera de esta secretaría. Bueno, más que de la secretaría de todos los institutos, el CONICET es la entidad señera o central que financia y organiza la investigación que se realiza en muchísimos institutos en todo el país, en universidades y básicamente se encarga de que los científicos y científicas tengan su salario, los becarios sus becas y que tengamos insumos y materiales para poder hacer nuestro trabajo. Para quienes hacen ciencias con laboratorios esto es totalmente cruel porque no pueden pagar a veces siquiera los gastos corrientes, no solamente los insumos más sofisticados sino pagar la luz o el agua, ¿no? Y en el caso que motivó a la movilización del día del 10 de abril que aparte era una fecha digamos de cualquiera del científico y porque había un homenaje acompañado desaparecido del CONICET es que el viernes previo se dieron a conocer los resultados al ingreso a carrera es decir que toda la gente que se ha venido formando durante años años y años en ciencia y técnica que postula para ingresar al CONICET entraron en proporciones por ejemplo uno de cada cinco o menos y en el área de ciencias de las humanidades esto fue peor en algunas disciplinas entraron uno de cada veinte imagínense gente que se viene formando hace años el Estado la familia y esas mismas y esos mismos con esfuerzos enormes y esto es algo que se va a perder si no se retiene justamente ahora en Córdoba está habiendo una reunión con 140 150 directores y directoras de institutos de todo el país de todo el arco político imagínense acá en Córdoba es bastante cordobés digamos el partido de esos directores que sin embargo están todos unánimemente y conformes con la política científica que está siendo implementada y con el destrato y la desazón que se produce con esta juventud donde estamos discutiendo hacer una propuesta concreta al gobierno y al directorio para revertir o paliar un poco la situación de los ingresantes retrasados el viernes y como ahora se viene dentro de muy poco la nueva convocatoria para que esta que viene no vuelva a implicir el daño que implica la vez pasada es un daño moral a los investigadores de investigadoras jóvenes pero además es un daño para el país porque estos chicos o no tan chicos van a ser aprovechados en otros horizontes ¿no? Claro estábamos leyendo que en 2019 iban a ingresar a la van a ingresar a la carrera de investigador solo 450 de los 2.595 postulados es decir el 17% de los investigadores postulados y quedaron afuera entonces más de 2.100 expertos que deberán luchar por un lugar en la universidad por renovar una beca precaria ¿no? o por continuar su trabajo en el extranjero que son digamos las tres opciones que les pueden llegar a quedar a estos 2.100 expertos que quedarían fuera de la del ámbito de ciencia y tecnología no hay que decir dos cosas uno que si hubiera realmente una política también en las universidades nacionales de incorporación sistemática de jóvenes con dedicaciones exclusivas a la docencia de investigación no sería tampoco tan grave el asunto el tema es que las universidades tampoco están abiertas las puertas para que quienes se formaron puedan ingresar y esto es particularmente más grave o grave en las provincias en este último llamado con estos ingresantes hubo regiones enteras del país donde no ingresó nadie o ingresó un investigador o investigadora imagino entonces estamos hablando de un país federal un país regional el CONICET es un organismo nacional y en provincias repito en NEA por ejemplo en el noreste o en el NOA o en el sur casi no ingresó nadie entonces contribuimos a un país que sigue siendo centralizado que sigue siendo reproduciendo esa desigualdad también en el ámbito de la investigación y de la docencia ahora sabemos que una de las áreas más damnificadas son las ciencias sociales y humanidades con el 6,8% de los ingresantes ingresaron 38 sobre 556 ¿a qué atribuyen ustedes este sesgo tan particular en relación al tema de las ciencias sociales y lo que se ha avanzado en estos últimos años en cuanto a investigaciones sobre temas diversos que tienen que haber en esta área? En realidad esas cifras que dijiste no son exactas pero igual es verdad hubo una desproporción en el daño a las ciencias básicas diría las básicas son aquellas que nos pueden hacer o inventar una transferencia inmediata y directa y como la convocatoria fue hecha de una manera cerrada de una manera como si fuera que lo que tenés que hacer tiene que ser útil de manera inmediata quienes les fue más difícil mostrar esto por ejemplo la gente que trabaja en historia o en filosofía pero también la gente que trabaja en biología molecular o matemática ha sido de los más damnificados la gente que estudia literatura la gente que estudia antropología porque la propia convocatoria no solo redujo el número de vacantes sino que la orientó con una visión muy empresarial digamos de la integración y eso ahora les estoy contando en esta reunión en la que estoy por unanimidad digamos de todas las disciplinas de todos los lugares del país y de todas las generaciones están manifestando que esta convocatoria no sirvió porque lo que no se está aposando en definitiva es la investigación no el CONICET no se trata de un proveedor de servicios tiene que aposar a la gente que investiga y que investiga temas originales y temas que interesan a la población y aparte en todos los lugares del país ¿cuál es la diferencia que vos ves por ejemplo digamos en relación al área de ciencias biológicas y ciencias sociales y humanidades porque nosotros hemos tenido acá distintos investigadores científicos compañeros que trabajan en el área y la verdad que los cambios a partir de las investigaciones en las políticas públicas han sido realmente muy importantes años anteriores yo creo que no debemos entrar en una disputa de a quién le va peor a los antropólogos o a los biólogos o a las físicas o a las politólogas o a los del Chaco o a los de Patagonia porque si empezamos a disputar de esa manera estamos disputando migajas porque yo le digo si podés decir de humanidades entraron cuatro de letras de literatura y artes de todo el país pero de historias que entraron muchísimas entraron ocho o sea estamos hablando de esas cifras de física supongamos que hayan entrado una enormidad entraron diez entonces quiero decir estamos hablando de realmente de unos de un desperdicio de cuadros que han sido formados y repito no solo para acá hay gente que ha venido de las mejores universidades del mundo y que por personas familiares personales de compromiso vuelve al país y tampoco se está insertada es decir estamos hablando realmente de un desperdicio de gente muy valiosa no es solo que por supuesto es muy importante los derechos de esas personas los sueños de esas personas desde el punto de vista del desarrollo de este país y de las políticas públicas y del bienestar de la población estamos desperdiciando gente que está formada que sabe de distintos asuntos yo por ejemplo trabajo en temas de salud y sociedad y con un equipo muy grande lo que nosotros hacemos no es solo que uy que bueno lo que yo estudio y que interesante sino que favorece la atención de determinadas patologías los derechos de determinadas personas incluyendo a las médicas de los médicos hace que sean mejores los servicios de salud es decir tienen un impacto entonces si por ejemplo los que trabajan conmigo hace 10 años les hubieran cerrado las puertas como las están cerrando ahora estarían haciendo esto mismo en Canadá o en Francia o trabajando de otra cosa entonces es una digamos no se condice con incluso el discurso de este gobierno de insertarnos en el mundo del trabajo de calidad de la excelencia de todo eso porque esos son los cuatro los mejores formados en cada una de las áreas que se están desaprovechando y una última cosa y además se están dando un mensaje que es para quienes hoy están terminando el secundario empezando la universidad o terminando el grado es decir bueno no te dediques a la actividad científica porque de eso no vas a poder vivir es algo que te imagino le interesa es un mensaje muy mucho más pernicioso en términos de futuro claro claro quiero preguntarte te vas a tomar preguntas más ganas ¿cuánto tiempo se demora en formar un investigador o cuánto tiempo de estudio lleva la carrera de investigador en el CONICET? vos estás hablando de que hace 10 años que está trabajando en distintos temas mira en términos individuales una persona estudia una carrera que dura entre 5 y 7 años después de eso hace maestría y doctorado que eso le tarda también entre 5 6 y 7 años estamos hablando entonces ya de 10, 12 años de estudios universitarios después de eso hacen 2 o 3 años de lo que se llama el postdoctorado estamos hablando de 15 años después de todo eso empiezan a postular que es lo que pasó este viernes a la carrera del CONICET es decir que tienen más de una década de formación ya desde la universitaria trabajando en su disciplina en su área y es en ese momento decidir rondando a los 35 o 40 años que la persona postula en general por supuesto hay gente que lo hace antes o después para ingresar a la carrera y además esto no es un trabajo del científico no es un ser individual que anda en su burbuja y descubre algo sino que es un trabajo colectivo es como un trabajo en la cocina uno entra cortando cebolla celando papas y después va desarrollando sus propias recetas bueno acá es lo mismo es decir es un trabajo de aprendizaje uno entra a un equipo empieza a colaborar ahí va aprendiendo va tomando responsabilidades hasta crear sus propias líneas de trabajo es un trabajo de muchos años y yo como le decía a cualquier persona aunque no trabaje en esto sabemos que hace décadas se está buscando solo respuestas para por ejemplo distintas formas del cáncer y hace décadas en todo el mundo hay cientos de miles de personas en esa empresa y probablemente tarden unos años o décadas más no es de un día para el otro que lo que hacemos se traduce en algún resultado entonces esta idea del gobierno de que uno tiene que enseguida mostrar que logró algo no es así uno estudia un virus y después dentro de 20 años sale la vacuna es decir lo mismo nos pasa a nosotros con los problemas sociales no es de un día para el otro que es uy mirá es un proceso colectivo participativo con la comunidad que lleva mucho tiempo hola si si te escuchamos te escuchamos bueno no se si digo que lleva mucho tiempo y es muy fácil perdón derrumbarlo eso es lo triste de esta actual política que hay un trabajo que fue recientemente hecho por los equipos repito en la ciudad de Buenos Aires en el área de Buenos Aires pero también en los distintos lugares del país y con esto lo que hacen es echar por tierra todos esos esfuerzos cuál es el proyecto de ciencia que tiene este gobierno para nosotros es una idea me parece reducida en la cual por decirlo a modo de ejemplo es más fácil comprar algo hecho que tratar de reducirlo entonces es un creo que es un desprezo incluso por la propia evidencia científica es decir hacer políticas que se basen en el conocimiento y no en otra cosa y básicamente la única preocupación para hacer que les cierren las cuentas y no pensar en el mediano y en el largo plazo yo decía no solo bueno los científicos son los únicos empleados públicos que el Estado está incorporando ahora yo digo y si hacen falta enfermeras o pediatras eso ¿qué quiere decir? vamos a cerrar los hospitales de niños porque no nos dan las cuentas es decir hay que pensarlo de esa manera tener menos pediatras o menos enfermeras hace que nuestros niños estén peor bueno seren menos científicos menos tecnólogos también es un tema que no se puede pensar en términos de me cierra o no me cierra la cuenta y sobre todo en este caso nuestro porque lo que hacemos nosotros es de las cosas que más valor producen en las sociedades ¿cuáles son las sociedades más avanzadas? las que tienen mayor desarrollo científico y tecnológico y cómo se mantienen avanzadas porque doblan la apuesta en ciencia y tecnología no se dejan estar imagínense si digamos la ciencia y la tecnología hace 60 años o hace 100 años estaríamos andando a caballo entonces nada para mí es una ceguera y es una lástima pero yo confío en que bueno la sociedad y los políticos van a ir entendiendo y entiendan en realidad la importancia de esto que además y con esto si quieren termino estamos hablando de algo que representa el 0.3% del producto estamos hablando de una cuestión muy marginal no es que nos duplican el presupuesto para ciencia y ciencia y que pasamos al 0.5% estamos hablando de cifras realmente nada que lo que reporta es inversiones lo que es enorme y la ceguera hace que nada les interese bajar medio puntito para cumplir con las metas que se solvó en el fondo o ellos mismos no sé exacto bien Mario Pecheni te agradecemos por haber estado acá en Sintonía Educar nosotros vamos a seguir acá hablando con dos investigadores después de la después de un recredito musical pero te agradecemos muchísimo tu participación acá en este programa y bueno mucha suerte con 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 el tema de los directores de institutos autoconvocados allá en Córdoba y esperemos las novedades a ver cómo sigue esta situación ¿sí? hola ahí ahí se me cortó hola hola digo que esperemos las novedades en relación al tema de la reunión de los directores de institutos autoconvocados en Córdoba hoy sí ahí después si quieren pueden llamar a los organizadores o a mí mismo pero simplemente la idea es una reunión de directores de institutos que no es un órgano por así decir político del Comité sino que la situación de deterioro llegó a tal punto que esta reunión le voy a decirlo bien en castellano cada uno se pagó de su bolsillo para venir es decir una reunión casi de emergencia porque así no se puede sostener el el